Hola amigos de OtakuPress.p, les tengo un nuevo video de Car Captor Sakura Clear Cut. Esta vez tengo en mis manitos el tomo 7 del manga con los capítulos del 30 al 34 de esta maravillosa historia de Clamp. Así que si les gusta Car Captor Sakura recuerden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Hoy les voy a resumir la historia de estos 5 capítulos, pero recuerden que en el canal tenemos un análisis de cada uno de los mangas que salen de forma mensual en la revista Nakayoshi de Kodansha. En el volumen pasado, el número 6, nos quedamos en que Sakura estaba en clase y de pronto se dio cuenta que las cortinas fueron cortadas con magia. No había dudas de que se trataba de una nueva carta clear, pero ¿cuál será? En el tomo 7 ya lo conocemos. Sakura sigue en la escuela y utiliza la carta lucid para que no la descubran. Las tijeras gigantes que aparecieron escaparon por la ventana y Sakura utiliza flight y logra alcanzarla. Luego con Siege la atrapa por unos segundos, pero entonces utiliza gale y action para poder evitar que la carta clear siga siendo de las suyas. De hecho, como curiosidad, esta es una de las cartas que más le ha costado a Sakura atrapar debido a la cantidad de clear cards que ha utilizado para su captura. Con respecto al anime, está casi casi a la par con la carta Spiral, que también requirió de muchas cartas para ser atrapada con excepción de la carta Siege. Pero siguiendo con la historia, con Gale Sakura pudo separar las tijeras y al final capturó la carta Blade, que representan un par de espadas. Desde ese momento les confieso que soñaba con ver a Sakura utilizando esta carta, pero por fin lo tenemos en el capítulo 38. Para sorpresa de muchos, en pocos minutos Sakura consiguió una segunda clear card. Se trata de la carta Repair con la que pudo reparar las cortinas rotas. En el descanso, Sakura le contó todo esto a Shaora y se preguntaba si la existencia de estas nuevas clear cards también se relacionan con sus deseos. Mientras tanto, nunca lo imaginamos, pero el pobre de Ariel había quedado debilitado. Sin embargo, la reencarnación del mago Claw pudo avanzar un poco con su investigación y logró averiguar que Kaito puede retroceder el tiempo y que antes lo hizo bajo las órdenes de la Sociedad de Magos, pero ahora planea algo por su lado y por supuesto está decidido a tomar una acción. En el siguiente capítulo conocemos un poco más del pasado de Kaito y yo sé que seguro se sienten conmovidos y de verdad es que creció dependiendo de él mismo, pero todo iba a cambiar muy pronto. Vemos en esta historia que Kaito conoció a Kijo desde que era muy muy chiquita y que le preguntaron si detectaba magia en ella, pero en realidad él dijo que no sentía ni una pizca de magia y que se trataba de un libro en blanco. La asociación de magos y el clan de Akiho se lo tomaron tan literal que quisieron crear un objeto mágico basado en Akiho. Un objeto que pudiera manipular a su antojo, así que decidieron hacer un experimento mágico para apoderarse de los hechizos más poderosos y todos iban a ser almacenados en Akiho. Mientras tanto, Sakura y Shaoran siguen conversando en el departamento de nuestro futuro líder del clan Li, y aquí Sakura se entera que las cartas más recientes realmente fueron inspiradas en su amiga Rika, en Tomoyo y hasta en la misma carta espejo del mazo de las cartas Klaue. Y llega uno de los momentos más tensos en la historia. Shaoran muy avergonzado le contó a Sakura que para evitar que su poder se descontrole y causara daño, se apoderó, escuchen amigas, se apoderó de las cartas Sakura. Este es uno de los momentos más relevantes en la trama y nostálgico también porque vemos a las cartas Klaue que fueron luego cartas Sakura y ahora poseen el poder de la luna de Shaoran. Pero ¿cuál fue la reacción de Sakura? De verdad es que uno se podía imaginar de todo, pero ella dijo que estaba muy muy enojada consigo misma porque de alguna forma preocupó a todos, pero al mismo tiempo estaba enojada con Shaoran, porque si le pasara algo ella se iba a sentir muy muy triste. Y aquí vemos uno de los abrazos más lindos que tenemos en la historia de Cardcaptor Sakura Clear Card y recuerden que tenemos un video de los momentos románticos de la serie en el canal de Otaku Press, pero si les gustaría una segunda parte ya saben que pueden dejarlo aquí abajito en los comentarios. Ahora recuerden que Ariel dijo que iba a tomar alguna acción y para sorpresa de todos, Nakuro llega a la casa de Yukito e interrumpe la comida que tenía con Douya. En el capítulo 32 nos explican que Nakuro llegó con Spinel para apoyar a los guardianes de Sakura. Ariel sospecha que Yuna de Kaito no dejará que él mismo se presente en Tomo Eda, además aún sigue muy débil todavía después de esta épica batalla que tuvieron en el tomo anterior. Si se la perdieron les dejo el enlace por aquí abajito. Luego Spie explica que Sakura sigue creando cartas de forma inconsciente porque no controla su poder y encima Shaoran tiene las cartas Sakura que está utilizando con sus propios poderes, por eso es que los guardianes están muy débiles y con ganas de dormir a cada rato. Entonces Ruby Moon y Spinel están en Tomo Eda para compartir el poder mágico de Ariel como reencarnación del mago Klaw y dueño original de Kero y Yue. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo de Ariel, el Kaito sabe absolutamente todo. Su poder es tan sorprendente que pareciera que tuviera una oreja pegada en la casa de Yukito. En realidad está por delante de cada paso que dan hasta el momento. Mientras Kaito sigue planeándolo todo, Momo parece que estuviera muy atenta y tiene unas ganas de darles un merecido a Yuna de Kaito y lo dice mencionando su verdadera forma. Y aquí todos de verdad paralizados porque no sabemos cuál es la verdadera forma de Momo y todavía tenemos solamente teorías sobre este tema. De regreso con Sakura y Shaoran que siguen solitos en el departamento, aunque bueno, tienen las cartas Klaw por allí dando vueltas. Sakura sigue bastante nostálgica y su deseo de pasar el tiempo con Shaoran, incluso lo que no pudo vivir con él antes de conocerlo en el colegio, hace que Shaoran tenga la apariencia de un niño pequeño. ¿Pero qué es lo que pasó aquí? Van a tener que esperar un rato más porque en otro momento volvemos a la casa de Akiho y aquí vemos que Kaito no la tiene tan fácil, porque no solo tiene que estar atento a los planes de Ariel, sino que también hay otro enemigo o enemigos que lo persiguen. Al parecer el clan de magos no se va a quedar con las manos totalmente cruzadas después de que Kaito les robara ese objeto mágico que ya sabemos que es la misma Akiho. Todo indica que están atacando la mansión y Kaito por supuesto se dio cuenta y pudo protegerla con su reloj mágico. Incluso se burla de alguna forma de ellos al mencionar que estos magos de clase alta no se atreven a utilizar magia que arriesgue sus propias vidas, por eso él sigue teniendo la ventaja al utilizar la magia del tiempo incluso cuando se le acorta la vida. Pero entonces si es muy poderoso, ¿qué es lo que está buscando? Lo cierto es que si bien tiene mucho poder, este no puede detener la magia que afecta a Akiho, por eso necesita que Sakura cree una clear card que le sea de utilidad. Y hablando de Sakura, quedó sorprendidísima porque Shaoran ahora sí parece un mocoso y afortunadamente su edad mental sigue siendo la misma. Sakura entonces sella la carta y así tenemos a Rewind. Una de mis cartas favoritas porque vemos a un mini Shaoran hermoso hermoso y yo creo que probablemente también es una de sus favoritas. Igual la acción continúa porque Kaito está espiando todo lo que hablan y no tengo idea cómo lo hace. Al parecer utiliza ese mismo reloj que ya de verdad parece que sirviera para cualquier cosa, no me extrañaría que incluso cocine con el reloj. Y bueno, ¿qué es lo que hizo? Resulta que con su magia evita que Shaoran pueda hablar de Akiho y de Kaito. Este va a ser el único secreto obligado por el momento que Shaoran le debe mantener aún a Sakura. Y Shaoran estando tan tan frustrado, solo atina a abrazar a Sakura para hacernos suspirar nuevamente un capítulo después. La mañana siguiente tenemos más escenas hermosas entre Sakura y Shaoran, pero Tomoyo se pone al tanto de lo ocurrido al igual que Kero que ya se encontró con Spinel y los dos se van a quedar en la casa de Sakura. Nakuro ya está súper cómoda también en la casa de Yukito y nos cuenta que irá a la universidad junto con él y Touya. Así estarán el mayor tiempo posible juntos. Esa misma mañana Akiho llega a clase y todos comentan que van a tener una clase de natación. Desde que la vio, Sakura se sintió bastante extraña, pero no era algo que pudiera explicar con palabras. Shaoran tampoco puede hacer mucho porque ya saben que tiene este hechizo de Kaito que no le permite hablar sobre Akiho o sobre el mismo Yuna de Kaito. Entonces, mientras todos se divertían con las bromas y mentiras de Yamazaki, Kaito está allí en un arbolito espiando a los escolares y obviamente lo que busca es poner en aprietos a Sakura para que siga creando cartas clear. El tiempo está detenido y de un momento a otro se escuchan voces saliendo de Akiho. No una, sino varias personas que hablan a través de Akiho de un poder muy grande que acaban de detectar. Se trata de la misma Sakura y al parecer está manipulando a Akiho para que obtenga ese poder. Sakura se defiende con Reflect, pero en este caso sale una especie de libro gigante y aquí vemos cómo Sakura queda atrapada entre sus páginas. Amigos, así termina el tomo 7 del manga de Carcaptor Sakura Clear Car. Está súper, súper emocionante. Hemos avanzado 5 capítulos y en noviembre tuvimos el capítulo 38 del manga que formará parte del tomo 8 que sale a la venta en el 2020. Si quieren saber qué pasó después, recuerden revisar nuestra lista de videos con los resúmenes y análisis de cada capítulo del manga de Carcaptor Sakura Clear Car. Si les gusta mucho Sakurita y tienen las posibilidades, por favor, por favor compren el manga. De verdad es que es una muy linda colección que pueden ir creando. Así que si necesitan ayuda, por favor, dejen por aquí abajito un comentario. Les voy a ayudar, les prometo a conseguir alguna tienda que les pueda llevar el manga a su casa. Además, seguimos recolectando teorías porque vamos a tener una transmisión en vivo muy pronto con grandes regalos. Así que espero que puedan estar presentes, súper atentos, por favor, al canal de Otaku Press. Y ya saben, no se vayan sin suscribirse y activar la campanita. Gracias.